PIRUSH TUJIRKA Esta canción para ti, Chajas, tierra mía Y para los exalumnos del colegio Amauta, tu paría PIRUSH TUJOSI WAGA COI CANCHA CASINO SUERTI YANTA COI ASHGAYAN PA YARBA CUR CUR PEGANTA SI TAKAR CURIA PIRUSH TUJOSI WAGA COI CANCHA CASINO SUERTI YANTA COI ASHGAYAN PA YARBA CUR CUR SHONGO TASI TAP CIR PURIA Recordando nuestra tierra linda, Chajas Saludo al profesor Manuel Roca del colegio Amauta, tu paría Chajas, tierra preciosa, eres única en conchujos Todos vienen, todos admiran tu belleza, Chacacina Chacacina, todos te llaman, rima, rima, flor bonita Todos lloran, todos sufren por tenerte en sus brazos Muchos turistas de Europa, rima, rima, vienen a buscarte Quien no quisiera tenerte, quien no quisiera llevarte Muchos turistas de Europa, rima, rima vienen a buscarte ¿Quién no quisiera tenerte? ¿Quién no quisiera llevarte? Chacacino a tus parino, qué bonitos labios tú tienes Cuando cantas, cuando silbas, enamorada me siento Chacacino a tus parino, qué bonitos labios tú tienes Cuando cantas, cuando silbas, enamorada me siento Y así, así, bailamos con los chiváis, cheros de Vilcabamba Juan Bermúdez, el popular arca Edgar Azaña, Gerson Pacheco, Marcial Minaya Y tu amiga, Tina Mesa, somos Purito Colón Azaña, Gerson Pacheco, Marcial Minaya Azaña, Gerson Pacheco, Marcial Minaya